¿Dónde estamos? En el ciberespacio, Darwin. Habrá que activar el modo oculto para que la ciberpulli no lo rastree. ¿Quién es ese? Será un colega pirata. Hay que saludarle según los cánones. ¡La casa de los Robinson! ¡Ay! ¿Acceso denegado? ¿Cómo vamos a entrar? Anaís dijo que hay que encontrar la puerta de atrás. El escritorio del señor Robinson está muy ordenado. ¡Mira! ¡Se ha dejado una ventana abierta! ¡Yo casi estoy! ¡Haz algo! ¡Haz algo útil! Oh, perdona. ¡Maximiza la ventana! ¡No funciona! Oh, espera. Perdona, tío. Lo de pinchar muchas veces seguidas nunca funciona. ¿Qué es eso? ¡El Firewall! ¡Rápido! ¡No tenemos mucho tiempo antes de que alguien nos descubra! ¿Qué hacemos? Tenemos que usar un caballo trollado. No entiendo muy bien cómo va a ayudar esto a que no nos detecten. ¡El antivirus! ¿Dónde? ¡Oji! Escóndete detrás de estas carpetas ¡No cabemos! ¡Nos comprimiremos! Creo que estos archivos están poco corruptos Y aún aquí, con control Z ¡Demasiado control Y! El siguiente paso, según Anaís, es lograr que el señor Robinson acepte nuestras cookies No pasa nada Es porque está en modo dormir A ver con un gusano Chicos, ¿qué estáis haciendo? Haquear al señor Robinson, como dijiste Me refería a su ordenador, no a su cara ¿Qué habéis estado haciendo durante todo este rato? ¿Cómo le va, señor? ¡El antivirus! Tendrías que haber sido más específica ¡Gracias! ¡Gracias!